Todavía no hemos escuchado al señor Feijóo hablar de si comparte o no que en este momento los bancos y las energéticas paguen más o tengan una mayor contribución a las arcas públicas para proteger a los ciudadanos. Se ha escudado en argumentos que suelen ser clásicos, como el hecho de que cualquier fiscalidad que se pone en marcha se repercute en los ciudadanos. Entonces, es que no existiría ni la fiscalidad sobre sociedades, ni existiría ningún tipo de fiscalidad, porque si al final terminan pagándola los ciudadanos, pues nada, que estuvieran libres las empresas del pago de ningún tipo de impuesto. Ese no es ni el debate internacional, ni se sostiene por sí mismo esta cuestión. Y en cualquier caso, el Gobierno de España en la propia norma quiere que se haga costar la prohibición de trasladar ese gravamen a los precios de los consumidores, a los precios de los usuarios de esos productos. Y, por otra parte, se le encargará, igual que se hizo con las petroleras, la bonificación del combustible a la CNMC, que haga informes periódicos, que vigile el que efectivamente esos precios no se trasladan, y caso de que haya un comportamiento irregular en el mercado, pues que desarrolle su capacidad sancionadora, que para eso tenemos un organismo independiente que lo puede ejercer. Pero yo también quiero decir que si las empresas repercuten, obtendrán a su vez mayores beneficios y, por tanto, también pagarán más.